Julián Quiñones, el futbolista de los rojinegros del Atlas, colombiano, desde hace muchos años en el fútbol mexicano, con procesos de naturalización, en vías de ser entregada esta carta de naturalizado como mexicano, y con, ya lo platicaremos aquí, opciones reales o no de ser convocado a la selección mexicana de Diego Martín Coca. Ruso, hablando de naturalizados. Buenas noches. Ruso, ¿cómo estás? Julián Quiñones, ¿te gustaría verlo en selección mexicana? Bueno, si él quiere. No, 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 a ver, yo te pregunto, eso ahorita lo tocaremos, si él quiere, si él puede, si él se siente más colombiano mexicano. Suponiendo que él quiere. ¿A ti te gustaría verlo en selección mexicana? Sí, suponiendo que él quiere, sí. Sí, porque es un perfil de jugador que existe poco en México, te podría decir que casi no hay. Un futbolista que es un atacante por todo el frente de ataque, que tiene gol, que tiene velocidad, que tiene una potencia física que hoy nuestros delanteros no tienen, que lo conoce el entrenador, que siento que podría el entrenador pensar en un ataque muy similar a lo que fue su Atlas bicampeón, entonces son muchas cosas que influyen para que esté, ¿no? ¿México necesita a Julián Quiñones? ¿Necesita a jugadores como él? Sí, específicamente a Julián Quiñones, pero sí, un jugador tan desequilibrante. A ver, el tema es Julián Quiñones, no cambies el tema, el tema es Julián, también voy contigo, ruso, y también le das vuelta. No le vendría mal, no le vendría mal, por supuesto que no. Cuando me explicaste, fui de frente. No, no le vendría mal. Julián Quiñones. Sí, Julián Quiñones no le vendría mal. ¿Le hace falta a México? Sí, hoy en día sí. Sí, está Santi Jiménez y Henry Martín en el eje del ataque hoy en día, un complemento, por supuesto que es claro que me gusta. Si ya Julián Quiñones le ha dado el sí a Diego Coca, más allá de lo que pueda pasar en estos 60 días, y pensando positivamente en que estará Diego Coca en el proceso, por lo menos pasando estas fechas, si ya le dio el sí, y más allá de sentimentalismo, porque también entiendo el nacimiento, él nació en Colombia, etcétera, etcétera, pero si ya le dio el sí, pues ya no esperaría uno que esté jugando con una posible convocatoria de Colombia, así como aventando, o sea, ya te di el sí, y ya el switch de este famoso, listo, y olvidémonos si Colombia quiere o no quiere, yo pensaría de esa forma, o sea, entiendo sí. Pero necesita Colombia querer, o sea, el tema aquí es que no depende de Julián Quiñones, Marco, depende de la federación de Colombia, si Colombia dice no, no tiene la opción de jugar contigo, pero ¿dónde está el interés también del jugador? O sea, el jugador puede decirle a Colombia, bueno, espéreme, yo no quiero, yo ya, no me pelaron en todos estos años, y en México me están pelando. Como el caso de Sendejas, pues. O sea, algo así, ¿no? No vaya a ser una medida de presión, una medida de presión que vaya a terminar siendo esto, para que Colombia despierte y lo termine convocando, ¿no? Obviamente tendrá tiempo Colombia para reaccionar, eso es un hecho, tendrá tiempo para reaccionar después de este proceso de naturalización que está iniciando Julián Quiñones, pero pues había que dar el primer paso, y el primer paso lo tenía que dar él, ¿no? Entonces ya lo hizo, ¿no? Y por lo menos como dice Gibran, la mesa comienza a servirse para el escenario ideal de Diego Martín Coca, pensando que todo salga bien dentro de dos, tres meses, ¿no? Bueno, perfecto, pues buena información de parte de los dos, nos dan tema, evidentemente, y seguiremos hablando, seguramente seguirá siendo tema esto de Julián Quiñones por las próximas semanas o meses en lo que se termina por definir la convocatoria de Nueva Selección Mexicana, o si Colombia también levanta la mano en este tiempo. Oye, Marco. Sí, Gibran. Que conste que el cerillazo lo prendió a Pedro Antonio, ¿eh? Ya ves, con los píteres. Si prendió a los colombianos a alguien, fue Pedro Antonio. Se dieron cuenta que no estaban convocando a Quiñones. Todo es tu culpa, hágala. No, 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 déjenlo. Me gustaría verlo de verde, ¿no? Ahí celebrando con Diego Martín Coca. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El trámite está iniciando. Gracias. 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 Gracias.